Este mensaje que es el Sembrador, hay tres evangelios que lo relatan, es Marco, Mateo y Lucas. Y aquí tenemos tres personajes o situaciones que vamos a buscar en esta hora. Tenemos una semilla, tenemos un Sembrador y ambos están en busca de una buena tierra. Y todos sabemos, queremos ser buena tierra, pero vamos a descubrir si realmente somos buena tierra. Y ahí no seré yo quien le diga, sino que el Espíritu Santo le va a ir diciendo a usted en qué tipo de terreno usted se encuentra. Yo escogí para este mensaje, escogí el libro de Lucas. Lucas es un historiador, él no estuvo con Jesús. Entonces, él dice cuando comienza este libro de Lucas, él dice, se lo escribe a Teófilo, una persona que nadie sabe quién es, pero al parecer era alguien muy importante y le dice, yo he ordenado la historia. Entonces, él es un poco histórico, él sigue un proceso, tenía los conocimientos para ordenar de alguna manera cronológicamente la historia de Jesús. Él considera lo que escribió Mateo, lo que escribió Marco, lo que escribió Juan y él ordena esto. Y también escogí Lucas para esto porque mi nieto se llama Lucas. No, eso no es así. Así que, y Lucas me vino a escuchar esta mañana. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a Lucas? Me faltó decirle que Lucas solo tiene cuatro meses. Entonces, pero ya está escuchando a su tata y eso me bendice. Vamos con la palabra del Señor, entonces, que es lo que usted y yo vinimos a escuchar. Esta es la versión palabra de Dios para todo. Entonces, aquí yo ya lo voy a sorprender porque esto usted no se lo sabe porque está en otra versión. Usted conoce la Reina Valera 1960, que es lo que conocemos todos. Entonces, dije yo, pongamos una versión que sea más, digamos, actual. Entonces, la historia comienza así en el libro de Lucas, capítulo 8. Dice, se reunió una multitud que venía de muchos pueblos para ver a Jesús. Él les contó una historia. Les dice, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. ¿Puede decir aves? Siguiente versículo. Dice, otra semilla cayeron en terrenos pedregosos. Cuando crecieron las plantas, se secaron porque no tenían agua. Diga, se secaron. También diga agua. Agua. Otra, dice, cayeron entre espinos que crecieron con las plantas y las ahogaron. Diga, las ahogaron. No fue la mascarilla la que las ahogó. Después vamos a saber qué las ahogó. Pero otra, y esta es la parte importante que yo tengo destacado en azul, que es el color preferido de mi pastor. Entonces, esta dice esto, porque este es el punto, aquí es donde tenemos que llegar. Dice, otras semillas cayeron en tierra buena. Diga, tierra buena. Las semillas crecieron y dieron fruto 100 veces más de lo que se había sembrado. Diga, es un buen resultado. ¿Cierto? 100 veces más. No es 10, no es 20. 100 veces más. ¿Qué inversión a usted le puede dar 100 veces más? No existen, creo. Pero quiero que también veamos la nueva Biblia viva, cómo lo plantea, porque este es nuestro punto central del mensaje. Dice Lucas 8.8, ahí en la nueva Biblia viva, pero otra parte cayó en buena tierra. Me siento incómodo aquí, me voy a poner un poquito más acá. Pero otra parte cayó en buena tierra, brotó, creció y produjo por cada semilla 100 grano. Este escritor también, o esta versión también dice que son 100. Uno a 100. Dice, cuando terminó de hablar dijo con voz fuerte, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sabe usted que en las otras tres terrenos, Jesús no dice esto, pero dice, todas las versiones dicen que grita en alta voz. Es un grito así desgarrador, o sea, escúchenme. Él dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Yo no lo voy a gritar tan fuerte, porque si no usted va a decir después, el pastor es gritón. Entonces, lo voy a decir así, pero quiero que le ponga a usted el tono de que Jesús llama la atención al decir, el que tiene oídos para oír, que oiga. La nueva traducción viviente dice de este versículo, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Diga, entienda. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Deje ahí, por favor, esa lámina por un minuto. Eso es lo que queremos hacer esta mañana nosotros, es poder entender esta palabra. Y cuando usted lee esto y lee los terrenos, ya sea las piedras, el camino o entre los espinos, usted ya se comienza a formar una idea, porque así trabaja nuestra mente. Usted ya empieza a pensar, ¿cierto? Y dice, bueno, yo no sé en qué terreno estoy, de verdad a veces vengo, recibo la palabra y la recibo con gozo, yo aplaudo, yo grito, yo digo aleluya. Pero no veo resultado. A veces usted dice, mire, esta palabra me bendijo tanto, usted recuerda. Y usted dice, pero no me acuerdo ya bien, ¿qué es lo que Dios me quiso decir? Y dice uno, debo estar junto al camino, porque vino la palabra del jueves que el Señor nos predicó. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra del jueves? ¿Quién me la puede gritar? La palabra del jueves, ya vino la ave y me la quitó. O era la viuda, ¿se acuerda? Entonces, vivimos ese proceso. Pero ¿qué es lo importante de esto? No es una crítica a su situación, porque usted no empieza a sentirse mal antes que terminemos el mensaje, sino que lo que yo quiero que nosotros analicemos es qué es lo que ocurre en nuestra vida. Porque aunque somos responsables de nuestra vida y de lo que hacemos y de lo que pensamos, hay situaciones que no podemos manejar. Entonces, hay situaciones que ni siquiera conocemos que nos ocurre. Que el mensaje del jueves vino una ave y ya me lo robó. No sé qué pasó con el aceite. ¿Por qué el aceite de la viuda tenía aceite, no tenía aceite? ¿Por qué vino a la iglesia? ¿Por qué vino después incluso que había recibido la bendición de llenar vasijas vacías? Entonces, vienen las aves del cielo y nos roban esas semillas. Y es una semilla que podría cambiar nuestra vida. Es una semilla que podría hacer una diferencia entre el hoy y el mañana. Y son palabras tan importantes, pero que nuestra mente y nuestras deficiencias humanas no hacen que las consideremos. Y si usted se da cuenta, de estas cuatro tierras, hay tres que no tienen ningún resultado. Hay tres que ni siquiera podemos decir, ah, pero es que esta dio un 10%. Dice que unas se secaron, otras se ahogaron y otras simplemente vinieron las aves del cielo y se las comieron. O sea, 75%, si lo llevamos a número, 75% de las semillas se perdió. Solo el 25% cayó en buena tierra. ¿Cuántos dicen yo soy el 25%? Entonces, cuando uno como predicador se para al frente, uno quiere la expectativa de que todos reciban la palabra, que todos salgan gozosos, que todos tengan resultados. Pero tenemos que darnos cuenta que el 75% de la semilla, aunque el sembrador aquí no tiene nada que ver, porque lo único que hace es sembrar, la semilla es buena. Eso no lo vamos a discutir. Es la palabra de Dios, la semilla. Por lo tanto, la semilla es buena. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? La situación es donde cae la semilla. Entonces, ahí a mí de verdad me produce un poco de temor y de inquietud de que yo venga el martes, jueves y domingo y después siga a través de los sistemas tecnológicos la palabra y que no tenga frutos, que no vea resultado. Y eso me debe incomodar, eso debe incomodarnos, porque si no logramos nosotros dar fruto, si no logramos nosotros ver un resultado por causa de la palabra, lo que va a ocurrir es que nos vamos a decepcionar. Entonces, vamos a venir a la iglesia con el único objetivo es que el Señor me toque, es que el Señor me levante, es que la reciba con gozo y yo vengo y la recibo con gozo, pero no tengo resultado. Entonces, dígale al que está a su lado, veamos los resultados. Entonces, Jesús en esto, como Él es bueno, como Jesús es bueno, lo que hace, Él lo explica. Y mire qué interesante es esto. Yo voy a ir rápido aquí, así que usted ponga atención, si hay alguien que está durmiendo, usted muévalo un poquito, porque dígale, tienes que ser buena tierra hoy día por media hora, ¿ya? No es más que eso. Vamos a la lámina siguiente. Mire, mire, vea usted a Jesús, vea el corazón de Jesús, dicen los seguidores, a versículo siguiente del que terminamos de leer, dicen los seguidores de Jesús le preguntaron, son los seguidores, otra versión dicen los discípulos, pero aquí dicen los seguidores, le preguntaron, ¿qué significa esta historia? Porque aunque usted la puede entender en términos generales, es una historia tan importante que ellos preguntan, ¿qué significa esta historia? Entonces, Él les dijo, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. Diga, soy privilegiado, porque yo creo que todos vamos a salir entendiendo esto hoy día por revelación de Dios, no porque haya un buen predicador, sino que el Espíritu Santo que habita en este lugar, yo sé que está trabajando en su vida para explicarle algo que puede cambiar su vida, que puede cambiar su actual situación. Y Él dice, ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás, a los demás, se les da en forma de historias para que miren, pero no vean y oigan, pero no entiendan. Detengámonos ahí solamente un segundo. ¿Le ocurre a usted a veces, estamos confesándonos delante del Señor, delante del Espíritu Santo, no quiero que me responda, pero quiero que en su corazón usted esté hablando con Dios? ¿Le ocurre a usted a veces, que a veces usted ve, pero no ve, que a veces usted oye, pero no entiende? A todos no ha ocurrido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos esta palabra? Que parece que estamos al otro lado del lugar correcto, parece que no estamos dentro de aquellos que tienen el privilegio. Porque Él dice, a ustedes les ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás, en forma de historia, para que miren, pero no vean. Entonces, yo digo, Señor, no quiero estar en ese lado. O sea, que miro, que oigo, no entiendo y no veo una. ¿Qué dice Marcos, en nuestra versión Reina Valera, sobre este mismo punto? Dice, y les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Marco habla de un misterio. Se da cuenta, por eso que no es tan fácil, cuando un predicador se para en este lugar y comienza a desarrollar una palabra, no es tan fácil poder explicar todo lo que quisiera. Por eso que armamos estas presentaciones, para que usted ponga su atención, para que usted se esfuerce en entender, en aprender, que es lo que el Señor está diciendo. Y la nueva Biblia viva, en Lucas 8, dice, Él les contestó, a ustedes se les ha permitido conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás les hablo por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Nosotros tenemos el llamado a hablarle a la gente de Cristo. Y usted se encontrará con mucha gente que usted le habla, le habla, le habla y no entiende nada. Y incluso muchas veces menosprecian el mensaje que usted le entrega. Pero nuestra labor es seguir haciéndolo, es seguir hablándole de este mensaje maravilloso del Evangelio, pero lo que ellos van a mirar es cuáles son nuestras obras, es cuáles son nuestros frutos, es cuáles son nuestros resultados. La gente hoy día nos está midiendo por resultados, no nos está midiendo por lo que decimos, porque cualquiera puede decir algo hermoso, pero la gente cuando hablamos, la gente quiere ver cuáles son mis resultados. No, no quiere mi currículum profesional, él quiere ver cuáles son tus resultados, y tus resultados no me los tienes que decir, yo los tengo que ver. Por ahí hay uno amén, a él se le reveló. Claro, porque la gente quiere resultados y uno le habla, el testimonio. ¿Usted conoce los testimonios fracasados? Yo le voy a contar uno. Un testimonio fracasado es de alguien que un día dijo y cuenta y dice, mira hermano, yo la verdad que el Señor a mí me bendijo hace 10 años atrás, el Señor me levantó, me bautizó con el Espíritu Santo, el Señor me levantó económicamente y fui grandemente bendecido. Yo predicaba, la gente se convertía, yo los tocaba y se caían al suelo. Pero sabe que hoy día el resultado no es el mejor. Y estoy aquí para que el Señor me levante nuevamente. Ese es un testimonio fracasado. La gente no le gustan esos testimonios fracasados. La gente quiere ver hoy día, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy día contigo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está hoy día planificando contigo? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan con usted? Entonces, ¿cómo entiendo que ese plan que Dios tiene conmigo, yo lo puedo llevar a cabo? Yo lo puedo realizar. Y esto entre paréntesis, si tú dices, mira, es que estoy viendo tantas situaciones complejas, yo lo único que te quiero decir, ponte a realizarlo y te vas a dar cuenta cómo lo vas a hacer. Porque hay gente que piensa mucho cómo lo hace y no lo hace. No sé si me explico. Ponte a hacer lo que piensas, porque Dios te va a ayudar, porque tú eres de aquellos que Dios les descubre los secretos del reino. A ustedes les he dado a conocer los secretos del reino. No sigas haciendo planes, ponte a ejecutar lo que el Señor pone en tu corazón. Cierro paréntesis. Versículo siguiente. Entonces, vamos a la lámina siguiente. Entonces, aquí viene la explicación. Esta no es una explicación mía, sino que es la explicación de Jesús. Por eso que tiene tanto valor. Después que ocurren estas cuatro tierras, y que usted a lo mejor se identifica con alguna de ellas, yo estoy junto al camino, hay gente que siempre lame sus heridas y dice, no, yo estoy entre pedregales, no, yo estoy entre espinos. Y fíjese usted que la de los espinos dice que la ahoga, ¿qué cosa? Las preocupaciones, la ahogan las riquezas, y la ahoga, ¿quién sabe la otra? Los placeres. O sea, las buenas vacaciones. Que siempre pienso más en las buenas vacaciones. Eso dice que la ahogan. Los espinos, riqueza, placeres y, ¿se da cuenta? Lo que nos ahoga, dice que son las preocupaciones. Las riquezas y los placeres. Eso no ahoga. No es la mascarilla la que nos ahoga. Sino que son esos tres elementos. Por lo tanto, yo tengo que deducir de que no es un tema esta buena tierra, no es un tema para riquezas ni es para placeres. No es que usted, hermano, va a tener vacaciones en el Caribe. No es que usted, hermano, va a tener grandes riquezas. No, Jesucristo no se está refiriendo a eso. Porque esa es la tierra de los espinos. Entonces, ¿dónde va Jesús? Cuando siempre hablamos de prosperidad, la gente lo asocia inmediatamente a que voy a tener un buen trabajo, voy a tener una empresa, voy a tener recursos. Cuando aquí Jesús no está diciendo eso. Y vamos a ver por qué. Cuando Jesús lo empieza a explicar, Él dice, esto es lo que quiere decir la historia. La semilla es el mensaje de Dios. ¿Cuántos creen que la semilla es el mensaje? No son mi experiencia, no son mis consejos, sino que la semilla que el Señor quiere plantar en cada reunión es la palabra de Dios. Dice el mensaje de Dios, las que cayeron a un lado del camino son como aquellos que oyen. Aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se los quita. Así no pueden crecer ni ser salvos. Ya dijo que eran los que caían en el camino que venían las aves del cielo. Pero aquí cuando lo explica Jesús, dice a aquellos que oyen, y eso lo tengo destacado, porque dice que el diablo viene y se los quita, y así no pueden creer ni ser salvos. Versículo siguiente. Explica aquí Jesús, las que cayeron en las piedras. Dice que las que cayeron en las piedras también oyen. Se da cuenta que todos oyen, todos escuchamos. Pero aquellos que cayeron en las piedras son los que oyen y aceptan el mensaje con alegría. Y aquí quiero detenerme solamente unos segundos. Usted, cuando está dentro de la reunión, usted ve muchas veces que hay mucha gente que tiene mucha euforia cuando escucha el mensaje, y eso es hermoso para el predicador. Yo no he escuchado ningún amén, ningún aleluya ahora. Bueno, no importa. Pero para el predicador es bueno cuando la gente dice amén, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Antiguamente decían habla, Señor. Y entonces el predicador como que se encendía. Pero miren lo que ocurre. Dice, aceptan el mensaje con alegría. Es bueno. Pero dice, no tienen raíces profundas. Ay, 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 dice alguien. No tienen raíces profundas, dice, creen por un tiempo. Por eso es que teníamos un programa años atrás que se llamaba Buscando la oveja perdida, que nuestro pastor por muchos años lo manejó. Porque creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. ¿Qué significa se dan por vencidos? El Señor, no sé qué pasó, yo lo hago todo bien, yo vengo a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo. Y no sé, no sé por qué. Así que no, 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 la verdad que voy a ir de todas maneras. Pero dice que la prueba, cuando aparece la prueba, la dificultad se dan por vencidos. Como si el evangelio hubiese alguien dicho, que no fue Cristo, que en el evangelio no íbamos a tener pruebas. No íbamos a tener dolores, no íbamos a tener aflicciones, al revés. Jesús lo que garantiza, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y esa es la palabra que nos debe animar, que es la confianza. Entonces, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. Entonces, no hay fruto, aquí no hay ningún fruto sobre las piedras. Siguiente. Vamos, esta es la que me gusta a mí, porque todavía no logro entenderla completamente. Dice, las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen, también oyen el mensaje. Pero yéndose, dejan. O sea, aquí hay una actividad propia. O sea, dejan. Es que esto es problema de ustedes. No es problema de la palabra ni del sembrador. No es problema de la semilla ni del sembrador. Sino que dice que aquellos que cayeron entre espinos son aquellos que oyen el mensaje. Todos estamos escuchando este mensaje. Pero luego, yéndose, yéndose de la iglesia, entretámoslo así, dejan que las preocupaciones, y quedémonos solamente ahí. Porque decir, bueno, riqueza, yo no tengo riqueza y tampoco no tengo placeres. Pero dejémoslo solamente en las preocupaciones. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando salgan de aquí, van a dejar que las preocupaciones les ahoguen? Yo espero que ninguno levante la mano. Porque de verdad que hay cosas que nos pertenecen a nosotros. Usted puede recibir la mejor palabra, puede tener al mejor mensajero. Pero si usted deja que las preocupaciones le ahoguen la palabra, el resultado es cero. Diga resultado cero. Entonces, para no crear mayores conflictos, la riqueza y los placeres dejémoslos de lado. Porque vamos a decir, pastor, usted habla de riqueza y de placer, pero yo ni siquiera he ido a Cartagena. Así que, no. Preocupaciones sí lo recibo. Entonces, hagamos un compromiso. Deje las preocupaciones. Practique la palabra. Acuérdense que uno de mis puntos de que pretendo obtener en un mensaje es que usted practique la palabra. Entonces, quiero que juntos practiquemos hoy día que las preocupaciones, vamos a disfrutar con la familia, una buena cena, pero las preocupaciones no las vamos a considerar. No vamos a dejar que las preocupaciones me ahoguen la palabra. Y este día voy a almorzar, luego, digamos, antes de eso voy a escuchar la palabra de las once y media. En una de esas muchos se van a quedar porque van a salir llenos de la presencia del Señor y quieren ser sembrados. Quiero semillas, quiero semillas. Y esta tarde algunos se van a venir nuevamente y lo vamos a ver a través de la televisión, otros. Pero este día vamos a estar ausente de las preocupaciones. ¿Cuántos dicen sí? ¿Amén? Es un ejercicio fácil, pero es práctico. Y a un predicador le gusta la práctica. ¿Ya? Y a mí profesionalmente también me gusta lo práctico. Yo soy muy cuadrado para hacer muchas predicciones. Me gusta lo práctico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos al versículo siguiente. ¿Y qué es donde queremos llegar? La semilla que cayó en tierra buena. Aquí Jesús está explicando. No pierda de vista esto. Jesús está explicando esto. Esto no lo puse yo ahí. Está escrito. La semilla que cayó en tierra buena son los que corazón noble y bueno escuchan el mensaje. Y ahí le dejo unos segundos. Dice, la que cayó en buena tierra son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje. ¿Cuántos están escuchando con un corazón noble y bueno esta mañana? Yo esperaba solo el 25% que hiciera eso. Pero hay mucho más. ¿Y sabe por qué? Porque cuando escuchamos el mensaje vienen todos esos sentidos a decir, pero oye, al pastor no le queda bien la chaqueta. ¿Y por qué se ríen? Todos estaban pensando eso. Luego, no aplauden esas cosas. Luego la persona dice, oye pastor, ¿por qué él usa un iPad y no usa la Biblia? Uno está expuesto a eso. Oye, no, y este pastor, el pastor Irra siempre viene con computador y nos trae la Biblia. Yo estoy pasando de una tecnología a otra. Yo traigo la Biblia. Pero ocurre eso. Dice Jesús, ahí en Marcos 2, capítulo 6, capítulo 2, versículos 6 y 8, dice que los escribas cuando Jesús sana a un hombre que cayó por el techo y se lo pusieron ahí. Cuando los sana y le dice, tus pecados te son perdonados, dice que los escribas, cavilaban en sus corazones. Por eso quiero que asocie corazón a mente. Corazón no piense en el músculo que está latiendo ahí, sino en mente. Entonces, Jesús dice que cavilaban en sus corazones. O sea, ellos pensaban. Y decían ellos, ¿con qué autoridad este perdona pecado? Se da cuenta, entonces usted dirá, ¿y con qué autoridad este viene a enseñarme la semilla del sembrador si yo la sé? Entonces, siempre uno cavila, no solo usted, todos cavilamos en nuestros corazones. Pero, ¿cómo debo controlar eso? Entonces, Jesús se dio cuenta. Dice lo que ellos pensaban en sus corazones. Y Él les manifiesta la autoridad que Jesús tenía. Entonces, cavilar, pensar, meditar, es el corazón el que está influyendo. Entonces, pero mire lo que ocurre. La buena tierra no es una persona. La buena tierra no es algo. Sino que la buena tierra es alguien. No sé si usted ve alguna diferencia. Que yo quiero ser buena tierra, pero la buena tierra no es algo. La buena tierra es alguien. ¿Y qué tiene ese característico ese alguien? Que tiene un corazón noble y bueno. Diga noble y bueno. No ve nada malo. No critica sin saber. Sino que investiga. Dice la Biblia que Pablo cuando llegó a un lugar. Dice que a Berea. No a la vereda, sino que Berea se llama la ciudad. Dice que habían unos hombres que lo escucharon con solicitud. Y Pablo se da cuenta y dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Porque le escucharon con solicitud. Sin conocerle, comenzaron a escuchar con solicitud. Y dice que eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos después escudriñaban la palabra. Y ellos después veían sin hablar ahora, sino que después ellos llegaban a su casa, veían la Biblia para ver si lo que decían era verdad. Por eso usted no tiene que tragarse todo corazón noble. No significa que usted se traga todo corazón noble que usted escucha como esta mañana con atención, con respeto y luego usted analiza. Eso es nobleza. Usted dice esto no me quedó tan claro. Pero lo voy a estudiar. Eso hacían los de Berea. Y tenían un corazón más noble, dice la Biblia, que los de Tesalónica ahí en el libro de los hechos. Entonces, la buena tierra no es algo, sino que es alguien. Y ese alguien, ¿qué debe tener? Y lo vamos a ver en las diferentes versiones. Me quedan dos minutos treinta y ocho. Yo espero que el Señor multiplique esos minutos. Porque recuerde que tenemos Santa Cena. Es alguien que tiene un corazón noble y bueno. Escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. No a la primera dicen, oye no, las pruebas, las situaciones, no, yo no sigo más. Sino que dice que escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen paciencia? 25%. Ahí me cuadro el número. Dice que escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. Vamos a la lámina siguiente. Me queda un minuto cincuenta y cuatro. Diferentes versiones. Los que oyen, los que oyen, los que oyen, los que oyen la palabra con un corazón bueno y sincero. Se da cuenta, siguen las versiones diciendo que no es un tema de algo, sino que es alguien que escucha con un corazón bueno y sincero. Esto retienen y porque perseveran, paligado se fija, no es una cosa sin la otra. Y porque perseveran, producen una buena cosecha. Diga buena cosecha. Lámina siguiente. Mateo 13.23. Entonces usted dice, pero Pastor, siempre la riqueza, la abundancia, la prosperidad. Entonces, para ellos, también la palabra tiene un sentido. Dice Mateo 13.23, la nueva Biblia viva. Dice, la buena tierra representa el corazón del hombre, sigue siendo la mente. Representa nuestra mente, nuestro corazón, donde están los pensamientos, donde están todas las sensaciones, los sentimientos, los dolores, los quebrantos, las preocupaciones. Eso es la tierra. Pero es el corazón del hombre que escucha el mensaje, luego lo entiende y luego tiene una actitud. Acuérdese que usted, preocupaciones por hoy día no hay. Aunque las hay, pero no hay, porque su mente controla. Usted va a decir, después el pastor parece que es mentalista. No, no, estoy hablando la palabra del Señor. Dice que lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. ¿A cuánto le gusta eso? Eso, eso esperaba. ¿Sabe que nuestro objetivo es que la gente se convierta al Señor? Y dice que aquel que entiende sale a ganar, lo dice Mateo, que es el único que lo dice en esta versión, y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas. Otro dice, da fruto a 30, 60 y 100 por uno, pero en esta versión dice hasta 100 almas. ¿Cuánto quiere ganar almas para el reino? Hagamos algo práctico, tome su celular. Todos andan con celular, ¿verdad? Y usted al menos, no a 30, pensemos de a poco. Al menos a uno o dos, usted envíele una invitación para que escuchen el mensaje de las 11 y media. Y que esta tarde, a las 6 y media de la tarde, que es tremendo lo que está ocurriendo en la reunión de las 6 y media de la tarde, invítenlos para la reunión de las 6 y media de la tarde. ¿Amén? Hagamos algo práctico. Yo también lo voy a hacer. Tengo por ahí algunas ovejas que no veo. Entonces, hagamos práctica la palabra del Señor. Ya me pasé cuatro segundos. Y quizás lo más importante del mensaje es esto que usted puede hacer. De que a alguien usted le comparta que el mensaje de Jesucristo para estos tiempos es lo mejor. Yo no le he hablado de inflación, no le he hablado de política, no le he hablado de economía, porque a mí no me interesa ese tema conociendo la palabra del Señor. Porque Él es el que me sostiene. En las peores crisis, estallido social, pandemia, Dios ha sido bueno. Yo sé que con muchos más hemos crecido más que si no hubiese habido pandemia. No me pregunte a mí cómo lo hace Dios, pero Él lo hace. Yo sé que hay manos levantadas que también han vivido esa experiencia. No he sido el único. Hemos visto la mano de Dios poderosamente supliendo cada una de nuestras necesidades. Entonces, mi tema económico queda afuera. Porque cuando Dios está con usted, usted lo tiene todo. Lo tengo a Él, no me falta nada. Entonces, aquí nomás me dio el Señor porque ya estoy pasado, hay Santa Cena. Pero quiero ver la última lámina. ¿Hay otra lámina más parece? ¿O me la eliminaron? Solo quiero decirle algo. Jeremías dice, si quitares lo precioso de lo vil. Jeremías 19. Si quitares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo te levantaré. Y ellos se convertirán a ti y no tú a ellos. ¿Sabe el problema que tenemos? Que a veces nos convertimos a ellos y ellos no se convierten a nosotros. Entonces, para ser boca de Dios, que la semilla que recibimos, todos somos sembradores. Todos somos sembradores. Porque todos tenemos una palabra. Entonces, ¿cómo logramos ser la boca de Dios? Yo quiero ser la boca de Dios. Pero para ser la boca de Dios, tengo que sacar lo precioso de lo vil. Porque todos tenemos vileza. Mientras estemos en esta tierra, estamos en etapa de proceso y de perfección. De buscar al Señor, de santificarnos para Él. Entonces, si logramos sacar lo precioso de lo vil, seremos la boca de Dios. ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Si alguien dice, no, esa palabra no sale en la Biblia, yo le voy a decir aquí dónde sale. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová. No lo digo yo, lo dijo Jehová. Si te convirtieres, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. ¿Cuántos quieren estar delante del Señor? Todos queremos estar delante del Señor. Y si entresacares, son situaciones que nosotros tenemos que realizar. Y si entresacares, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Con ese WhatsApp, con ese Facebook que invitaste a gente. Ellos se conviertan a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, yo no puedo orar para que tú cambies el corazón. Lo único que puedo hacer es pedir que tu Espíritu Santo los convenza en su mente, en su corazón. Ahí es donde habitan los conflictos, donde habitan las tentaciones. Donde habitan, Señor, los problemas, las dificultades. Que tú ahí puedas generar una nueva actitud. ¿Cuál es esa actitud? Escuchar con un corazón bueno. Escuchar con un corazón sincero. Tener una actitud, Señor, que me haga reconocer que es tu palabra y que si la obedezco habrán frutos. Esto nace, Señor, y tú lo sabes en el mensaje de esa viuda que llegó con dos blancas. Mientras los ricos daban de lo que les sobraba, hay una viuda que aparece con dos blancas. Y decía nuestro pastor en Talca, y lo decía el domingo. ¿Qué vio esa viuda? Él vio que el culto era un culto limpio. Era un culto sano, donde no hay dobleces, donde no hay doble intención. Donde no hay manipulación, donde lo único que buscamos es que tu palabra sea sembrada en una buena tierra. Y produzca a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, gracias por lo que vamos a vivir este día. Este es el comienzo de lo que tú harás, Señor. En esta próxima reunión de las 11 y media. Y a las 6 y media de la tarde, como siempre, Señor, con una gracia, con una unción mayor. Por lo recibido durante este día. A ti te aplaudimos en esta hora, en el nombre de Jesús.